¿Y qué pasó con la ex de Kim Hyun Yoon? ¿El fin de su relación? Este idol se dio a conocer al convertirse en un idol y miembro del grupo de SS501, pero la fama mundial llegó a él cuando comenzó a actuar y dio vida a Ji-Hoo en el k-drama de Boys Over Flowers. La popularidad de este chico siguió creciendo e incluso comenzó una carrera musical como solista. Kim Hyun Yoon es un artista muy querido en países como Japón y varios sitios de Latinoamérica, pero desde Corea del Sur ya no es sencillo verlo en televisión o promocionando su música. ¿Te imaginas a qué se debe? Ya muchos posiblemente sepan. Esto fue por la batalla legal del cantante que enfrentó seis años junto a su expareja. Todo comenzó en el año 2014 cuando el cantante recibió una demanda por parte de la señorita Choi, quien hasta entonces era su pareja. Ella lo acusó de una agresión física que le había causado daño en sus costillas. El tema acaparó la atención de los medios, pero ambos llegaron a un acuerdo. Kim Hyun Yoon se disculpó de forma oficial, pagó una multa y también una compensación de 600 millones de wons para la chica por los daños, pero además llegaron a un acuerdo de confidencialidad para el manejo de estos asuntos de una manera discreta. Al año siguiente ellos regresaron a la corte debido a que la señorita Choi dijo que la agresión que sufrió anteriormente le ocasionó un aborto espontáneo y que además el cantante trató de presionarla para poner fin a su embarazo. El artista negó las acusaciones, pero además pudo enfrentar a su expareja demandándola por difamación y por haber roto el acuerdo de confidencialidad y discreción que anteriormente habían firmado. La batalla legal continuó en medio del proceso. La señorita Choi tuvo un embarazo y dio a luz a un hijo que está criando por su cuenta tras haber prohibido que Kim Hyun Yoon tenga algún contacto con él, pero los enfrentamientos en la corte no se detuvieron hasta el 2020. Al final de ese año, la corte dio fin al caso señalando que no había evidencia que diera prueba de un aborto espontáneo y tampoco de que el cantante la haya forzado a acabar con su embarazo, pero la imagen del cantante se vio tan afectada que ella tendría que pagar 100 millones de wons por compensación. El cantante poco a poco ha tenido algunas apariciones en los medios, pero se ha enfocado en mostrar su música en el extranjero y en reencontrarse con sus fans, pues reveló que teme buscar su regreso al entretenimiento en su país por el miedo a la crítica y el trastorno de pánico que desarrolló.